Hola cracks Soy un nuevo youtuber que estoy pensando a hacer videos para youtube Quiero hacer algo muy famoso Voy a estar subiendo contenido muy todos los días Estén atentos Este es mi primer video de todo, de todo mi canal Voy a crear un canal Y voy a subir contenido de Free Fire Y ustedes me dirán los juegos que quieren que me vean jugar Por ejemplo, nunca jugué la Royal Geometry Dash Ya sé que son juegos antiguos, pero igual Quiero que me vean jugar Y hay otros que juegan Donato, Whatsapp Vamos a ver A ver, a ver, a ver Ya estamos entrando a la partida Ya estamos entrando a la partida Vamos a jugar en clasificatoria Oh, que pasó Y ahora vamos a entrar Clasificatoria Bueno, yo juego de hace mucho ya estoy Y este, ahora no juego muy bien porque he dejado de jugar No sé por qué Pero porque no me gustaba Y bueno, ya comencé a jugar Y quiero hacer YouTube Igual que Donato, Whatsapp Esa es muy buena Está muy buena Quiero que me digan ¿Quién me lo puede? Bueno, ahora voy a jugar A ver Para mí el mejor jugador de Free Fire Es Y ahora 17 Porque No, mentira 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 Tranquila 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 Para mí es Donato Donato Donatelo Es el mejor jugador de Free Fire Lo tenía que decir Y se dijo Bueno Y Whatsapp Y Hay un japonés Un chino Un coreano No sé qué Un tailandés Que Él juega Pero eso Bueno Que vamos aquí En Peak Yo Les cuento Que yo soy Igual que Jaira Pero no me compro Demante Gano Gano Así Solo Sí Sin diamante Sin diamante No me gusta Comprarme diamante Bueno Aquí matamos a uno Toma Toma Y ahora Tenemos un spa Y unas famas Quiero balas Quiero balas Quiero balas ¿Dónde estarán los otros? Estaban por aquí A ver Y ¡Mato, mato, 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 mato Miren Soy muy sonso para jugar A ver Voy a jugar una partida más Y es la última Quiero Quiero parar Para este video No Va a ser muy corto este video Va a ser muy corto Para que no sea tan corto Vamos a jugar unas dos partidas más O si no una Si duro mucho Vamos a jugar un rato más Si duro mucho Una sola partida Si duro mucho Miren Esta partida Calculándolo Duré Medio segundo No, mentira 30 segundos Bueno Como lo quería decir Quiero ser youtuber Youtuber Y Bueno Admiro mucho a Donato Quiero que lo sigan Por favor Síganlo Y también quiero que lo sigan A Gonzá Fonseca Es un uruguayo De un De De una De un carácter Es el mejor para mí Uno de los mejores para mí Me quedé un ratito callado No sé qué decir Bueno Ahora sí Voy a A jugar Jugaré con todo Voy a jugar con todo Se los aseguro Ahora sí Llegamos a estar todo el tiempo Por favor Deme todas sus mediciones Deme, deme Como la callo ¿Qué? Bueno Creo que me den todas las mediciones Por favor Vamos a ver Bueno Bueno Vamos a buscar el pico Y a ver ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? A ver Vamos a caer En En esta casa verde Tenemos que estar Todos activos Ahora sí que la ganamos Que la ganamos La ganamos La ganamos La ganamos La ganamos Bueno, bueno Dale, dale Vamos a ir Oh, ahí hay uno Ahí hay uno Aquí entra Si es paz Es paz Es paz doce ¿Alguien sabe para qué es esto? ¿Es nuevo? Díganme A ver Se pega Se pinta Está muy bueno Está muy bueno Se puede decir Vamos a ir a ver El techo de Factory Porque no lo fui a ver Desde la nueva actualización Reciento y cuando Mi segunda partida Porque La primera era esa Bueno Vamos a ver El techo de Factory Y Vamos a ver Si Alguien me persigue Vamos al techo Ah, y soy muy Muy fan ¿Saben de quién? De los cracks De los cracks Cracks ¿Los conocen a los cracks? Si lo conocen Tienen que verlo Tienen que verlo A los cracks Son unos Verdaderos Verdaderos jugadores Cuando jugaron Con Hector Hectorino 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 Si Hectorino Jugaron con él En escuadra Y él solito Hectorino Fue uno de los mejores Y me hizo reír Y me hizo reír Ese video Cuando 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 Le ignoraban Le ignoraban Si Tienen que verlo Chao 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 A ver A ver A ver Bueno Vamos a ver Por aquí ¿Dónde está? Udonato Udonatelo Por favor Perdóname Crass Por día de nuevo Bueno Crass Ya nos vemos Porque Ya fue muy Diez minutos Creo que fue el video Eso nomás Lo quería decir Que voy a Crearme un canal De YouTube Y voy a estar Subiendo contenido Muy seguidamente Bueno Mira Lo mató Ya Este Voy a intentar De subir A Heroico Voy a estar jugando Por ustedes Todos los días Todos los días Voy a estar jugando Ya me compraré Una cámara Tengo aquí Una cámara Que es de mi mamá Antigua Pero 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 eso no No da La cosa que no da Y esa pila Es antigüita Y es muy grande Ya digamos Que es grande Ustedes no la pueden ver Pero después Después Estaré Estaré jugando Muy Muy seguido Y ya le haré Y ya le haré Mostrar Mi cara Mi cara Voy a estar jugando En PC Después Tengo una PC Miren Escuchen Escuchen Y yo soy muy fan Del fútbol Miren Escuchen Lo que estoy Escuchando Es portugués Esa es mi PC Esa es mi PC Esa es mi PC Bueno Chao Bueno Chao Chao Bueno Cracks Con esto me despido Chao Chao